¡Eso! 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 ¡Cuántas veces, amiguitas, amiguitas! ¡Un, dos! ¡Ay, papu, no me quiero ir! ¡Ay, papu, no me quiero ir! En busca de una más sincero En busca de una más sincero Porque hay amores que no dudan Cuántas cosas yo me quiero ir ¡Hasta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Chucos! Hola, pala. Hola, pala. Hola, pala. Hola, pala.